14 minutos, 0 a 0 del segundo tiempo, va a sacar la pelota Israel. En La Plata se juega la primera semifinal de la Copa del Mundo, también en La Plata se jugará el resto de los partidos. Vendrá Sarfati para devolver la pelota, el arquero fuera del área, levanta contra la banda izquierda y salta Chagas para devolver de cabeza. La pelota cae contra un costado, la corre Juan Cruz, devuelve el revivo. Le queda ahora en la mitad del terreno al recién ingresado Ibrahim, termina perdiendo. La pelota la tira larga para Ferrari, cruza, cerrando Israelov, deja atrás para el portero que levanta la mitad del terreno. La pelota le va a caer a Uruguay, la saca Chagas, la toca Fabricio, levanta contra un costado, intenta Juan Cruz, no puede. Le va a quedar otra vez en la mitad del terreno al número 8, Madmund, Madmund escapó bien, tocó para Ibrahim. Ibrahim se viene por izquierda, amaga Ibrahim, por el otro lado pide Senior, la tiene Ibrahim. Ibrahim atrás, deja para Israelov, el toque al medio, intenta pellizcar pero no puede Damián García, la van sacando ahora en dirección de Lenkin. Lenkin pisa la pelota, la toca por un costado, la juega para Israelov, sale por izquierda tocando el balón en dirección de Revivo. Revivo pasa a la mitad de la cancha por el sector lateral, toca al medio, viene para Ibrahim, gira Ibrahim, Ibrahim a un costado. Va buscando la pelota a Revivo, no llega Chagas, sí llega Damián. Y Damián sale tocando al medio, juega para Anderson Duarte y arranca la contra de Uruguay con el cepillo. El cepillo viene por izquierda, le pegó en los talones, la pelota que recupera a Maturro y escapa a Maturro. Y ahí viene Uruguay, la pide Ferrari, a Maturro, tiró, pegó en el palo. Gol, 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 gol. Gol, 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 Uruguay. Duarte para mí termina empujando la pelota después que Maturro, después que Maturro. Se mandó a una jugada extraordinaria, fue hasta el borde del área, me tira un remate bárbaro contra el palo izquierdo. Y apareció para mí Anderson Duarte para empujar la pelota y marcar la apertura a los 16 minutos. Pasa a ganar Uruguay, explota el estadio, explotan los uruguayos en cualquier parte del mundo. Uruguay uno, Anderson Duarte, Israel cero. Pero déjeme, déjeme que le dé una parte a Maturro, no sea malo, delgado. 13 a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Jugadón de Maturro, realmente, no solo encaró, no solo vio el espacio, no solo se animó, sino que sacó un zurdazo tremendo, diagonal, fuerte a la base del palo. Pero merecía hacer gol, pero no fue, rebotó y por suerte estaba Anderson para empujarla. Gana Uruguay, que había mejorado en el segundo tiempo, que había planteado un partido mucho más adelantado. Y le saca el fruto, está ganando el equipo de Broly. Alocado el festejo de la Celeste, se metieron los suplentes, Anderson saltó la estática, se gritó en todo el estadio, también los dirigentes que están acá en la tribuna, todos, no quedó un uruguayo en el estadio, sin gritar de forma alocada el uno a cero. Se viene Nicolás Siri en Uruguay, relator. Y ahí está pronto. Escucha a la gente. Se para el público uruguayo. 48 minutos. Está ganando Uruguay uno a cero. Está la pelota en los pies de Israel, otra vez jugando para Lenkiel. Lenkiel la tiró para Israel. Y viene otra vez el equipo vestido totalmente blanco. Pelota larga, saca de Riti. Viene para Damián, tranquilo Damián. Juega larga el balón. No hay nadie allí. Sale Sarfati. El arquero fuera del área. Controla Sarfati. Viene corriendo hasta la mitad de la cancha. Pelotazo frontal. Espera y devuelve Chagas. Gran despeje. Balón al medio. La pelota contra el área. La saca Uruguay. La baja el cepillo. El cepillo se viene de contra. Pica por el otro lado, Fabricio. No tiene el cepillo. Se abre por izquierda. Aguanta la pelota. 48 con 20. No tiene el cepillo. El cepillo con el balón. Se abre por izquierda. Ancho y largo de la cancha. La cubre el número 10. Se va afuera. Se va afuera. Lateral para Israel. Se viene el cambio en Uruguay. Entra con la 20, decíamos Nicolás Siri. Se va el número 14 en el equipo celeste. Se va García. Señor interador de exceso y Steel Framer. Es que termina acompañado. MS3 es el mejor respaldo. Más de 10 años importante distribuyendo materiales de calidad. Now. MS3 construyendo confianza. Mirá el gol que se devoró ese jugador. Y esperemos que todo el equipo tome Epamida si no le cae tan pesado. Epamida, el digestivo natural, más rápido y eficaz. 49 minutos. No sé si mirarlo o no el reloj ya. Supuestamente quedará uno y quizás hay un poquito más por el cambio. Está ganando Uruguay, no a cero. Larga pelota. Arriba Facundo. Despeja. Le va a quedar a Siri y a Díaz. Díaz que toca para Maturro. Maturro tiene a derriti. Prefiere levantar la pelota. Buscando al cepillo González que no puede controlar. La sacan afuera. La sacan afuera. Lateral para Uruguay. 49-24, 49-25, 49-26, 49-27, 49-28. ¡Pare un poco! Lateral que va a hacer Maturro. ¡Pare, relator! Maturro, calina. 49-35. Va a devolver Maturro para Ferrari. Peinaron la pelota. Sale para buscar el arquero Zarfati. 49-40. Está ganando Uruguay a cero. El público que se levanta. Larga pelota. Terreno uruguayo. Corre Chagas para despejar. La pelota rebota en Chilvy. La corre Chilvy. Se va afuera. Lateral. 49-51, 49-52, 49-54, 49-56, 49-57, 49-58, 50. ¡Vamos! 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 Lateral para Uruguay. Tiempo cumplido. Terminalo, español. Lateral de Chagas. La pelota vino sobre la derecha para Zirvy. Se va afuera. Lateral que va a hacer Israel. Terminalo. Ahí viene la pelota atrás. La juegan en dirección de Israelov. Va sobre la mitad del terreno. Pelea Menchenko. No llega. La tocan por un costado. La última. Pero está en medio. La saca Fabricio. La tiene Fabricio. Escapa Fabricio. No va a terminar. Falta. 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 Tiro libre para Uruguay. 50 y medio. Terminalo, papá. Es impresionante el clima en el estadio. Es lo que no tuvimos en Santiago del Estero. Un estadio de pie, agitando las banderas y esperando el final del partido. Va a venir el tiro libre. Uruguay se está metiendo en la final de la Copa del Mundo. Me da hasta miedo decirlo. Va a devolver desde el fondo Bocelli. Uruguay no va. 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 Ha ganado 1 a 0 Uruguay. Con el gol de Anderson Duarte a los 17 del segundo tiempo. Uruguay es finalista de la Copa del Mundo. Los jugadores se abrazan. En la mitad de la cancha hay cuerpos técnicos sobre un costado. Entra Nacho Alonso. Uruguay es finalista de la Copa del Mundo. No lo puedo creer. Ha ganado 1 a 0. Y el próximo domingo contra Italia, contra Corea. Estará jugando la final otra vez de la Copa del Mundo. Dos, un 20. Uruguay no va. Uruguay con gol de Duarte. Ganó 1 a 0 aquí en la Plata. Fue el relato de Álvaro González Márquez. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Algo mejor que disfrutar un buen partido. Sí, hacerlo con un Santa Teresa en el vaso. Porque con Santa Teresa vino lo mejor. Salud Uruguay. No tenga dudas. Hacer lo mejor para pintar su casa. Auto, Maquinar, Estana, todo color, pinturas. Montevideo, Maldonado y Minas. Gonzalo Delgado. Nos deja su primera impresión del partido de hoy. Es imposible que se desvincule de la gente cantando en el estadio. De la emoción que hay, de la alegría que tienen los hinchas, el cuerpo técnico, los jugadores. De lo que transmite este equipo que otra vez puso la cara, que otra vez sacó el partido adelante, que otra vez ganó. Y que ahora, ahora va por el título. Ya sabés, si este fin se van a tener asado, pasamos al mercado de carnes del parque. Salterón y José Ramírez. Opedido al 098, 74, 56, 97. Probaste los nuevos condimentos, emigrante. Son los únicos con abre fácil. Usás el lo que necesitas y guardás el resto. Condimentos, emigrante. Con gustito a lo de antes. La vuelta. La vuelta. La vuelta que todavía no se produce. Los jugadores están en la cancha, se abrazan, se saludan, se cambian palabras, sonrisas, palmadas. Todos los jugadores están todos juntos en el medio de la cancha prácticamente, saludándose entre ellos. Randall se abraza con el valenciano González. Anderson lo hace con Fabricio Díaz. Mientras otro levanta los puños de la cruz, levanta los puños y saluda a la gente. Los jugadores israelíes también están en la cancha, pero desconsolados. Casi sin moverse, sin poder entender, sin poder creer lo que pasa. Uruguay festeja en el círculo central que finalista del Mundial Sub-20.